A lo largo de seis episodios, tres esquiadoras embajadoras de Atomic, como son Miriam Marco, Sandra Fanlo y Mireia Miró, nos sumergen en el mundo del esquí de montaña, una disciplina que nos lleva de lleno a la montaña y está envuelta de muchos condicionantes. En este quinto episodio, evolucionamos la técnica con Mireia Miró. En este episodio os voy a hablar de la técnica de subida. Cuando la pendiente se empiece a acentuar, el primer giro que usaremos es el de la S. Esto nos permitirá físicamente ir un poco más tranquilos que si subimos recto. Subir recto físicamente es muy duro. Cuando la pendiente se acentúe aún más y ya no podamos hacer eses, usaremos la Vuelta María. Esto es un giro muy típico del esquí de montaña y que tenemos que probar antes de ir a cualquier excursión y probarlo por primera vez en un lugar en que no toca. La Vuelta María Básica tiene cuatro pasos. El primero es la colocación. Es muy importante el colocarnos bien antes de querer girar. Nos colocaremos siempre 90 grados en relación a la pendiente porque si nos colocamos, tendríamos a colocar los esquís mirando hacia arriba y ahora que nos quedamos en el apoyo de un pie, resbalamos hacia atrás. Entonces buscamos siempre colocar los esquís a 90 grados de la pendiente para estar seguros, para estar seguros de que no resbalaremos. Después hay el segundo paso, que es girar el primer esquí. Este paso no tiene mucho secreto. Lo único que hay que tener en cuenta es que si hay mucha nieve, vamos a tirar el pie un poquito para atrás para poder girar mejor. Es un movimiento que se hace en el aire. Tiro el pie un poquito para atrás para girar mejor. El tercer paso es girar el segundo esquí. Este paso es el que suele costar más. ¿Por qué? Porque se nos engancha el esquí a la nieve, lo queremos pasar con mucha amplitud. El truco de este paso es mantener el pie, es decir, el pie que vamos a girar, enganchado a la otra bota, como si diéramos la vuelta a la otra bota. Esto nos asegura que vamos a poder girar bien el segundo esquí. Y después ya el cuarto paso es salir de la Vuelta María. Una vez hemos pasado los dos esquís, ya podemos reiniciar la marcha como llevábamos.